Has metido un talagazo, buenísimo, ¿eh? Pero lo más gracioso de todo es que no ha sido contra el fondo, ha sido con la propia ola, ¿no? Sí, sí. Las olas aquí son fuertes. Pero fuertes, ¿eh? En el quemado, por lo menos, cuando está grande y bueno, come hasta el mejor. El problema es cuando bajas la ola y la ola te cae encima y te va a remover, ahí sí que comas. Pero comas bien. Te haces la lavadora, empiezas las vueltas, que no sabes ni dónde estás. No, los sentimientos que hicieron, para que tú me entiendas a mí, tienes que pasar ahora. Me envuelve un poquito lo que te decía antes, el rollo de la naturaleza. He visto surferos remando la ola y los de espina adelantados. Y ballenas también hay, hay de todo, hay de todo. Enfamaron una vez una, en el cabecón blanco u otra. Grandes, como de aquí a la pareja. Y de repente, se cama la serie, se transparenta un poco el agua, miró así, con la cara, miró así, de una sombra. Entonces hago con la mano, ¡plá! Y sacó la cabeza y se puso. ¿Has visto tuburón? Sí, claro. Yo he visto dispeccias muy grandes. ¿Tú sabes cuándo más piensas en eso? Cuando estás tú solo. Cuando estás tú solo en el agua, en el agua y encima por la noche, ¿qué te pones con las piernitas pegajitas? ¿Sabes lo que pienso yo? Que si él me morde a mí, yo lo morde a mí. Eso está clarísimo. Que no, que puede más. Que viene a ti con una pierna, le mete los dedos en los ojos, le mete la mano en la gaya, donde sea, pero lo tiene que soltar. Cuando estás un par de días sin coger olas, es como si te faltara la droga de los drogadictos, ¿no? Te entra el mono, o sea. ¿Tú surfeas todos los días? Si puedo, sí, soy yo la. Nos hemos enganchado. Enganchado al surfe, niño. La mejor droga, tío. Una droga sana, tío. Y tu mujer, ¿qué piensa del tema surfe? Si la mujer te quiere verdad, sincero y real. En el fondo lo entiendo, lo que pasa es que no tiene un fondo. No, bueno, otra opción es que la te haga surfe. Hay muy buenas surferas también. Sería lo ideal, ¿sabes? Es que tú, bicampeona de Europa. Bueno, campeona de Europa y subcampeona de Europa, sí. A nivel profesional, ¿se ponen algunos en la vida con esto? Pues, hombre, aquí en Europa, siendo chico, hay algunos. Siendo chica, más difícil. Tienes que trabajar para pagar tus campeonatos. Busco trabajo. Mira si necesita a cualquier persona, algo para algún trabajo, porque estoy dispuesto a trabajar. Pero ella, ¿qué tal? ¿Te he dicho qué tal? ¿Respeta o no respeta? Sí, sí, respeta muchísimo. Bueno, conmigo no tengo ningún problema. Y no creo que los tenga. Dios está con ustedes, está así de claro. Un par de pibitos jóvenes que se lo están currando. Están ahí firmando la peña, de XN. Al menos ustedes vienen, se lo están currando, le están dando vida a la peña de aquí, ¿sabes? Y eso se agradece. Les habla el capitán. Vayan, embarcando. Son las siete y media de la mañana. Es que es muy temprano. Un café. Casi no hemos ni meado. ¿Lo has pillado? Lo he pillado, lo he pillado. ¿Qué decir? ¿Qué decir? A nivel de personalidad, yo soy un venda curioso, ¿no? Ya le he hecho el porno, man. Porque en esta pinche vida, si no... Te descojonas, el alma se te pudre y el mondonga. Y yo se aploma. ¡Hombre, Luis! ¡Pasa, por favor! Que ya son horas. ¡Hombre, curta! ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? ¿Estás mojado? ¿Y este qué hace ya? ¿Ya no está dando la brasa? No, no. Apaga eso ya, hombre. Apaga, descansa. Mira, mira, mira. Que le ha salido su viscómicán y se lo está creyendo, ¿eh? Qué bueno. Esta vaina no tiene arreglo, aunque es bonito pensar que sí, pero créanme mis cohetes y no me tuerzan el morro. Son tres días, ¿no? Lo que más queda. Seis días. Nos quedan quince cintas. ¿Qué te queda, entonces? Que nada, que paso, que no grabo. Oye, pero vosotros os lo pasáis muy bien grabando esto. No os tendrían que pagar, colega. Que, ¿qué te iba a decir? Que, que me mola el lanzarote, ¿no? Sí, ¿no? Pues tócame el f***. ¿Nos ponemos a currar o de campo y playa? Es el vernos bien contentos revolcados en el desmadre. Están currando, colega. Felicidades, te das el equipo. En serio, ¿eh? Gracias, Santi. De nada, de nada, Luis. Toma el micro. Toma el micro. ¿Esto se ha acabado? ¿O no? ¿O no? Hoy he visto el mar y me he fijado en el horizonte y no he visto nada. Y yo aquí en tierra me he quedado con mi tabla para surfear. En el horizonte ya se ve en algunas líneas ya llegarán. Hoy, ese gran día ya llegado. Hoy, ese gran día ya han llegado. Este gran día ya se ha acabado. Él se ha acabado con mi tabla para surfear. Él se ha acercado por su pie. Un saludito para la gente de la Triangu, coño, que somos super guays y esto ya es del equipo, de nuestro equipo, sí, un tío guay, un tío fantástico. ¿Han subido los colores? Los colores. Un tío fantástico. Tío, give me five. Un rollito. Only local forever. ¡Gracias por ver el video!